Por primera vez en Ixmiquilpan, Hidalgo, y como parte de las actividades efectuadas para conmemorar el Día de Muertos, el gobierno municipal que encabeza la presidenta Araceli Beltrán Contreras, a través de la Dirección de Turismo, realizó el primer concurso de artesanos que elaboran tapetes. El Jardín Municipal fue escenario del certamen en el cual resultó ganador el tapete diseñado por la señora Eva Hinojosa Basurto, de la comunidad de El Tepe, quien explicó que para la creación de su tapete denominado Por los que se han ido y no olvidamos, utilizó marmolina y hojas de flor de cepazúchil para elaborar la figura de una calavera, un altar, una vela que representa la luz, papel picado y flores. Agregó que lleva alrededor de cuatro años elaborando tapetes y en septiembre pasado participó en el encuentro internacional de alfombristas efectuado en el estado de Guanajuato, en el cual se reunieron artesanos de 12 países que elaboran tapetes y alfombras. El segundo lugar fue para la comunidad de Elnit, representaron una choza antigua elaborada con pencas y órganos, un altar con un mantel con imágenes representativas de la cultura ñañú, así como un nopal, un maguey, pulque y un quiote de maguey. También una pareja con vestimenta tradicional, recibiendo a los fieles y juntos con incienso. Los participantes expusieron que los tapetes en Ixmiquilpan se realizan desde hace más de 50 años y en esta ocasión ellos utilizaron para su elaboración tierra, tabique en polvo, flor de cepazúchil y nojo carbón. Una de las prioridades del gobierno municipal de Ixmiquilpan es difundir la riqueza cultural de este municipio, para ello se han realizado varias actividades como el primer concurso de artesanos cereros y el concurso gastronómico efectuados en agosto pasado durante la feria Ixmiquilpan 2022.